Canta Claro Sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos Sobre mi caballo yo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero Música Ya podrás ahora decir, ya podrás ahora decir, aquí durmió Canta Claro A Malaya quien pudiera, con esta soga enlazar Al viento que se ha llevado, al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar Desde el piano adentro vengo, termoleando este cantar Canta Claro me han llamado, Canta Claro me han llamado ¿Quién se atreve a replicar?